Buenos y calurosos días. ¿Cómo están todos? Bonito día. Hola, hola. ¿Quién anda por ahí? Salúdenme, salúdenme, por favor. Yo me estoy tomando una limonada porque me muero del calor. ¿Quién anda por ahí? ¿Cómo están? ¿Dónde me ven? Bien, bienvenidos. Vengan al tema de hoy. Les voy a explicar tres formas en las que yo he logrado bajar de peso y otros consejitos al respecto. Así que quienes quieren escuchar lo que les quiero compartir, se pueden quedar aquí. Y al final ya saben que me pueden hacer preguntas. Muy bien. ¿Cómo están todos? Bueno. Bueno, el día de hoy quise compartir con ustedes. Hola, Carrele. Muy bien, el aceite de moringa, este, para quienes lo quieran hacer, ya saben que tengo cómo se hace en mi YouTube Albatips. Ahí tengo cómo pueden hacerlo, el video, cómo pueden hacerlo y cómo se aplica también. Este, así que espero que te sirva. Mucha gente cuando me conecto en los en vivos me dice que ya lo hizo el aceite y que les ha funcionado bien. Así que espero que lo hagas y sobre todo que te pongas, que te lo pongas con, con masajes, porque el masaje también es súper importante y te ayuda muchísimo. Qué bueno que te gustó. Te mando un abrazo. Muy bien, amores. El día de hoy quiero hablar con ustedes de tres formas en las que yo he logrado bajar de peso. Y yo sé que es un tema para toda la gente que queremos estar bien, bajar de peso por salud, por estética y por todas esas cosas. Entonces, tres formas en las que lo pueden hacer, aquí se los voy a platicar. Obviamente es más difícil bajar de peso cuando ya tienes una edad. Por ejemplo, yo ya tengo 50 años y ya los que tienen mi edad ya saben que todo se complica. Entonces, yo no podía bajar de peso. Hola, Daniel, saludos. Yo no podía bajar de peso, se me hacía muy difícil. Y en ciertas formas he logrado bajar de peso con estas tres formas que les voy a platicar. Pero es importante decir dos cosas antes. Las personas que tengan problemas de tiroides obviamente no van a poder bajar de peso. Si ya han hecho muchas cosas para intentar bajar de peso y no lo han logrado, es porque tienen un problema en la tiroides. Por ejemplo, yo hacía dietas y un montón de cosas y no bajaba. Entonces fui con un doctor y me dijo, chécate, traes como un problema. Era como acupunturista y esas cosas que ven el iris de los ojos. Me dijo, chécate la tiroides, traes un problema. Y me dio unas, se llaman algas marinas. Yo peso 78 y mido unos 70. Pero tengo fotografías en las que estaba bien gordita. Bueno, no bien gordita, pero más gordita. Y la verdad, he logrado bajar de peso. Entonces me tomé esas algas marinas y sentí como que me ayudaron a bajar de peso. Entonces las personas que tienen problemas de tiroides, curiosamente, porque no sé si me ven como que tengo un poquito como gordito aquí. Curiosamente yo me hice los exámenes de la tiroides y me salieron bien. Y es bien raro porque como que, como que a veces no sale, pero sí tienes un problema en la tiroides. Entonces quienes no pueden algazar pueden intentar. De hecho, me dijo mi doctor, en vez de algas marinas, puedes tomarte la alga espirulina, la alga espirulina se llama, espirulina. Y esa también, pues creo que es más completa. Entonces es importante. Si no bajas de peso, puedes investigar si tienes algún problema en la tiroides. Y la otra es si tienes resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no te permite bajar de peso. Y eso porque se hace, pues por los malos hábitos. Comer tantos carbohidratos, comer tantas cosas que no debemos tener, de tener una dieta saludable. Y por eso se hace la resistencia. Y muchas veces, aunque hagas muchas dietas, puede ser que tengas resistencia. ¿Cómo lo puedes saber? Te puedes hacer un examen. Y también si te salen verruguitas aquí en el cuello. Y si se te obscurece esta parte del cuello, también puede ser que tengas resistencia a la insulina. Y también lo puedes hacer con un examen. Ahora, la resistencia a la insulina. Yo he visto videos en los que dicen que después de comer, hagas una caminata como de 10, 15 minutos. Y eso te va a ayudar mucho a vencer la resistencia a la insulina. Entonces, quienes creen que pueden tener ese problema, hagan eso para que puedan ayudarse a la pérdida de peso. Ahora, ¿cuál es la primera forma que les quiero compartir de pérdida de peso? Bueno, son tres. La primera es, obviamente, el ayuno intermitente. Hay personas que sí saben y hay otras que no saben. Yo les voy a decir lo que yo he estudiado, investigado y lo que me ha servido. El ayuno intermitente es, de hecho, un japonés. Quien lo creó en la forma de hacerlo y el ayuno se hace por las mujeres. Se les recomienda hacerlo de 14 a 16 horas y se les recomienda que no se excedan de este tiempo para hacer el ayuno intermitente porque es diferente el cuerpo de la mujer que del hombre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer con el ayuno intermitente? Es dejar de comer por cierto número de horas, 14 a 16 horas. Entonces, por ejemplo, si tú quieres cenar, por ejemplo, ¿yo cómo lo hago? Ceno a las 7 de la noche y después ya no como nada hasta el día siguiente, que son las 11 de la mañana y ya cumplí mis 16 horas. Obviamente, al inicio puede ser muy difícil porque, de hecho, yo pensé, como soy bien comerlona, yo pensé que no lo iba a lograr. Pero sí se puede lograr si te acostumbras, sobre todo, a comer bien. Entonces, en la noche cenas bien a las 7 de la noche, después te quedas las 14, 14, 16 horas sin comer nada y después ya a las 11 de la mañana ya te comes algo. Es importante en la mañana, que es cuando más te puede dar hambre, que tomes mucha agua. Así es como yo lo controlo. Tomo mucha agua por la mañana y eso me controla. Cada que me da hambre, quiero comer algo, me tomo mi agua. Yo también tomo, cuando me da hambre, aceite de coco. Y, de hecho, el aceite de coco siento como que me ha ayudado a bajar de peso. Mucha gente aquí dice también que le ha ayudado a bajar de peso. Yo le pongo una puntita de miel para que me sepa un poquito miel. Y la verdad, he sentido que me ha ayudado mucho también a bajar de peso. Hay quienes dicen que el aceite de coco quita el ayuno. Yo estuve investigando. Ustedes pueden investigar en Google si el aceite de coco quita el ayuno. Yo vi que no lo quitaba, entonces yo me lo tomo. Pero no, puede ser que no te lo tomes. Puede ser que tomes café sin azúcar o té sin azúcar. Esa forma también te ayuda como a que se te quite esa ansiedad de querer comer por la mañana. Pero yo simplemente con agua muchas veces lo hago y se me quitan las ganas de comer. Otra cosa que es muy importante que mencionaba el doctor Frank Suárez es que debes de comer, de tomar magnesio y potasio porque eso te ayuda a que se te quite la ansiedad de comer. Entonces ese suplemento también es importante. Otra cosa que es súper importante que si vas a hacer el ayuno intermitente no tienes que quererlo compensar con comida chatarra. O sea, haz de cuenta, ya hiciste el esfuerzo de no comer 14, 16 horas. Y después, cuando ya comes, hay gente que cree que se puede comer todo, que puede comer pizza, hamburguesas, papitas, refrescos. O sea, no. El hecho de que hagas el ayuno intermitente no quiere decir que te vas a dar el permiso de comer comida chatarra o comer mal. De hecho, lo indicado es que cuando ya vuelvas a comer, comas algo muy nutritivo como proteína, verduras y cosas que sean nutritivas para tu organismo porque si no, puede ser contraproducente que hagas el ayuno y comas cosas que después vas a descompensar con todo lo que te comiste. O sea, con todo eso que te comiste va a ser peor. Ese es el ayuno intermitente. La verdad es que funciona súper bien. Yo logré bajar mucho de peso cuando lo hice. Ahorita no lo estoy haciendo tan bien, pero te sirve muchísimo porque además de bajar de peso, logra que tus células como que se regeneren. Entonces, ese es otro de los beneficios que tiene el ayuno intermitente. Entonces, esa es la forma de hacerlo y creo que lo puedes hacer todos los días. Después puedes descansar y después puedes volver a hacer. Entonces, esa es una de las formas en las que lo puedes lograr. Otra forma que, de hecho, yo les compartí el video aquí y lo tengo también en... Lo tengo también... Me dicen que baje la cámara. Lo tengo también en mi YouTube. Hay una persona que está súper delgada y que le recomiendo a un amigo mío. Le dijo, ¿quieres? Porque él estaba medio gordito. Le dijo, ¿quieres bajar de peso? Entonces, te voy a recomendar algo con lo que yo bajé de peso. Y lo empecé a hacer y de verdad sentí, porque no lo seguí haciendo, lo hice como un mes, y de verdad sentí que sí bajé de peso. Y es una forma muy sencilla. En dos litros de agua pones pepino, un pepino, pones menta, menta preferentemente fresca. De hecho, yo tengo ahí mis arbolitos y de ahí la corto. Bueno, mis matesetitas. Pepino, menta, canela y jengibre. Esos cuatro ingredientes. En dos litros de agua. Pepino, menta, canela y jengibre. Los pones en los dos litros de agua. Después de esa agua, la metes en el refrigerador. Lo dejas toda la noche. Y en la mañana lo sacas, porque ya soltó lo que tenía que soltar. Lo cuelas, un litro nada más, y dejas otro litro ahí. Y en un litro le pones uno o dos limones. Con esos ingredientes, te lo estás tomando durante el día. Te tomas el litro durante el día. Al ratito vuelves a hacer lo mismo con el otro litro. Lo vacías, le pones uno o dos limones, y te lo estás tomando durante el día. Deben ser los dos litros durante el día. Dice Fer, pepino, canela, menta, jengibre y limón. Sí. No, no se licúa. No se licúa. De los dos litros que tienes ahí remojando el pepino, la canela, menta y jengibre. Gracias, Fer, por compartirlo. De los dos litros lo cuelas, lo pones en tu bote de agua sin licuar. Y le pones uno o dos. Los dos limones, mejor. Dos limones. Y te lo estás tomando. Y lo demás lo dejas el otro litro con todo lo demás y lo guardas en el refri. Al ratito vuelves a hacer lo mismo, lo cuelas. Y eso que quedó, yo lo reuso. Lo uso dos veces. Y ya después lo tiro y lo vuelvo a poner. Y el limón, no se lo pongan a la revoltura que dejaron en el refri, porque el limón es vitamina C y se oxida. Entonces, ese se debe de poner cuando ya te lo vas a tomar. Y me dice, para aumentar el índice de masa corporal, pues creo que debe ser con la proteína. Hay una proteína que venden de, pues yo creo que casi con cualquiera. Yo he visto, tenía una amiga que quería subirlo y se tomaba proteína. De Omnilife y de ese tipo de productos. Bueno, entonces esa agüita te la estás tomando durante el día. Pero hagan la prueba un mes, quienes lo quieran hacer, y van a ver cómo van a sentir que sí bajan de peso con esa agua. Este video lo voy a subir a... Ay, traigo una mosca aquí que me está dando la... Este video lo voy a subir a mi YouTube. Entonces, quienes quieran ver la repetición, lo pueden ver allá. Siempre repongo todos mis videos live en YouTube. Dice Rosy, ¿cuántos años tenés? Tengo 50 años. Y en mi YouTube también pueden ver un montón de videos que tengo para, pues consejos para lucir mejor cuando ya tiene 50 años. Para las arrugas, manchas, todo eso. Muy bien, entonces esa es la segunda receta. Quienes no la vieron completa, vayan a ver mi repetición en mi YouTube, que lo voy a subir hoy, más al ratito. Bueno, creo que ya se entendió bien, ¿verdad? Todos los ingredientes que llevan y cómo se toman. El tercer producto que me ha ayudado a bajar de peso es este que se llama Mangar. Muchas gracias, Fer. Gracias. Gracias del... Es que no puedo ver del Tarkent, del Farkent. Gracias. El aceite de moringa, ese lo pueden ver en mi YouTube Alba Tips. Ahí tengo varios videos en los que... En los que lo pueden ver cómo se hace. Y de hecho, terminando este en vivo, me voy a ir a mi YouTube, porque es el primer en vivo que voy a hacer en YouTube, porque como ya tengo menos seguidores, quiero empezar a hacer en vivo. Y les voy a regalar un aceite de moringa a quienes que se conecten conmigo cuando termine este en vivo. Hoy voy a rifar un aceite de moringa solo a los que se conecten conmigo en mi YouTube para explicarles primero cómo se hace y luego se los voy a rifar. Y vamos a hacer un masajito para la cara. Bueno, este Mangar es otro producto que es para bajar de peso. De hecho, yo estuve últimamente, como ya saben que tengo 50 años, ya no podía bajar de peso con nada. Y me acordé que la Garcina Cambogia te ayuda muchísimo porque yo les había comentado que tengo... O hay otro producto que se llama Café Javita, que yo me lo traía de Estados Unidos para quienes viven en Estados Unidos. Y allá me lo traía, pero ahorita ya no sale muy caro, casi no salen mil pesos aquí en México traerlo. Y entonces, este también tiene Garcina Cambogia, igual que ese café. Entonces, estas pastillas que son para bajar de peso, tienen Garcina Cambogia y tienen mango africano. Estas, lo que hace la Garcina Cambogia es que te ayuda a estar como que suprimiendo los antojos que tienes de estar comiendo todo el día. Y los carbohidratos que comes te los convierte en energía en vez de convertirlo en grasa. Entonces, por eso es que la Garcina Cambogia es tan buena. Yo, como ya tenía problemas que no podía bajar de nada porque ya cuando tienes 50 años tu metabolismo baja y yo hacía dietas, hacía todo y ya no me hacía efecto. Y con esto fue con lo que logré bajar de peso. Tengo fotografías en las que... Si puedo en mi YouTube les voy a poner la fotografía que tenía. La cinturota bien grandota y solamente con esto me ayudó a bajar de peso. En YouTube estoy, me preguntan cómo estoy, es igual que aquí, Alba Tips. Así búsquenme porque en mi YouTube voy a hacer videos de repente y les quiero regalar de repente en mis en vivos aceite de moringa. Entonces, allá síganme en mi YouTube, Alba Tips. Bueno, entonces este mangar, este solamente se vende en México. Y yo lo vendo también, me lo pueden pedir en mi Facebook, Alba Tips. Es donde casi siempre hago como los... La venta de los productos que hago. Este cuesta 250 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te tomas una pastilla al día, yo me la tomo después del desayuno. Y este me ayuda a controlar mi ansiedad por estar comiendo. Porque yo soy súper comelona. Soy de las que ya desayuné y estoy así como de, ay, unas galletitas, un chocolatito. Y esto me lo controlo muchísimo. Gracias a esto fue que logré bajar de peso. Ahorita no las estoy tomando porque no quiero bajar más de peso. Pero de verdad me ayudaron muchísimo. Entonces, estas, si las pueden conseguir y si no, me pueden contactar si las quieren comprar. Y quienes vivan en Estados Unidos, les recomiendo que compren el café que se llama Javita. Que de verdad también es muy bueno. Y les puede ayudar muchísimo a bajar de peso. Entonces, hay gente que me dice, por ejemplo, que vive en otros países y que me dice, es que no las puedo comprar o mándamelas. Les digo, no necesariamente tienen que comprar estas. La Garcinia Cambogia la pueden comprar que sea de buena calidad. O sea, que encuentren una Garcinia Cambogia que sea de buena calidad. Y de esa forma es como pueden lograr que puedan tener los mismos efectos de que se les quite la ansiedad de estar comiendo. De que se les controle el apetito y de que queme en grasa. Entonces, súper recomendable. Lo creo que lo que es recomendable es para diabéticos y personas que tienen problemas de corazón. Y para niños, bueno, para sí, menores de edad. O sea, para ellos no es tan recomendable. Aunque, por ejemplo, mi mamá tiene diabetes y mi papá tiene problemas de hipertensión. Y la verdad es que hay doctores naturistas que se los han recomendado y se los toman. Entonces, pues realmente no les ha pasado nada. Pero si buscas en YouTube, vas a ver que ellos se supone que no los pueden tomar. ¿Dónde las puedo comprar? Dice Ceci, si vives dentro de México, yo te la puedo vender en 250 pesos. Mándame un mensaje en mi Facebook o en mi Instagram. En Facebook estoy como Alba Tips y en Instagram estoy como Alba Tips Oficial. Bueno, ya casi termino mi en vivo aquí. Y después nos vamos a quienes me quieran ver en YouTube, donde voy a hablar del aceite de moringa. Vamos a hacer el masaje que yo hago y voy a rifar un aceite de moringa allá. ¿Quiénes quieren seguir en mi en vivo allá? Pues entonces allá las espero. Este video lo voy a repetir también en mi YouTube. ¿Quiénes quieren ver? Antes de despedirme, no sé si alguien tiene alguna duda que les quiera aclarar para poderla contestar antes de irme para allá. Este, les agradezco que se hayan conectado conmigo. Estoy tomando agua de limón porque me muero de la sed. Con este calor, ¿ok? Bueno, mis amores. Entonces, si ya no tienen dudas, ¿quiénes quieren ver mi video? Ya nos vemos en YouTube. Vamos a hacer el masajito para la cara. Prepárense una crema, un aceite para que hagamos el masaje y luego la rifa. Dice Susan, yo, María. Si llegaste tarde, Susan, ve la repetición de este video en YouTube y luego ahorita nos vamos a ir a YouTube. Allá voy a hacer un en vivo para hacer un masaje y la rifa de un aceite de moringa. Dice María, tengo tiroides. Toma algas marinas, amor. Toma algas marinas. Te van a ayudar mucho. La marca es Nature Sunshine. Si vas a mi video en vivo, te voy a poner en la liga de abajo donde se compra. Dice para manchas. Para manchas en YouTube, tengo un video que se llama Crema Medium. Y ahí te dejo en abajo la liga donde lo puedes comprar. Puedo hacer todo lo que haces. Sí, María. En YouTube estoy como Alba Tips. Estoy como Alba Tips. Entonces, mis amores, allá nos vemos. Vámonos a mi YouTube. Allá las espero. Ah, María. El café se llama Javita con B de vaca. Y lo puedes comprar en Estados Unidos. En Javita, creo que se llama Javita.com. O Javita, Javita Buy. Javita Buy.com. Ahí lo puedes comprar. Pero solo en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que tengan, amores, antes de irme? Bueno. Entonces, quienes quieren hacer el masajito, quienes quieren entrar a la rifa, vámonos a mi YouTube. Quienes quieren ver la repetición de este video, lo voy a seguir en mi YouTube Alba Tips. ¿Ok? Les mando muchos besos. Nos vemos el próximo sábado aquí. Y ahorita, los que quieran, nos vemos en mi YouTube.